Muy buenas a todos. Tal como me habíais pedido muchos, en este vídeo me voy a centrar en los cambios que se han introducido en la última versión de Yoast SEO para WordPress, para que sepáis cómo configurarlo correctamente en vuestros blogs. Bueno, este es el panel principal que han cambiado, en el que ahora nos ofrecen avisos sobre problemas y avisos en general de indexación sobre nuestra web. Y lo primero que tenemos que hacer es ir a características y activar la opción de página de ajustes avanzados, para que nos muestre todas las opciones que ofrece el plugin en cada una de sus pestañas y el menú. Una vez hecho eso, guardamos los cambios y ya está, porque el resto de características y opciones en principio las deberíais tener tal cual, todo activado, la información de la empresa ya la introduciríais en su momento. Aquí podemos verificar nuestra cuenta, nuestro dominio en Webmaster Tools de Google o el Search Console, así como en VEG y en Yandex. Y el tema de seguridad lo dejáis activado y listo. Vamos a títulos y metas, que es lo más farragoso por los últimos cambios que han introducido. Lo primero que tenemos que tener activado es el análisis de elegibilidad, del que ya hice un vídeo anterior sobre el SEO perfecto, y el análisis de palabras clave para que el plugin pueda auditar la optimización on-page de cada artículo. En portada lo mismo, el título, la metadescripción y las metakibos, aunque Google no las tiene en cuenta, algunos directorios sí, así que poner 10 palabras clave que identifiquen la portada de la web. Y vamos a lo interesante, tenemos las entradas, las páginas estáticas y el multimedia. Bueno, ahora ya no tenemos la opción de no-index-follow, porque se sobreentiende que cuando no quieres indexar algo, como las páginas sí van a tener enlaces, entienden que es interesante traspasar el link-juice. ¿Por qué? Porque ahora el link-juice o la autoridad de una página se transfiere a otra, no por la cantidad de enlaces follow que tengas, sino por la cantidad de enlaces totales que hay en una página. Ejemplo, si en una página tenemos 5 enlaces y 3 de ellos son no-follow, significa que la autoridad se va a repartir a los otros 2 enlaces en 1 partido 5. Da igual cuántos enlaces follow tengamos o no, sino que se divide exactamente por el número de enlaces. Con lo cual, para no perder ese link-juice en los enlaces no-follow, porque vamos a dividir la autoridad de esa página entre 5, automáticamente el plugin, aunque tú lo marques en no-index, sí va a mantener los enlaces como follow en la cabecera MetaRobots. Con lo cual, esto nos da absolutamente igual ahora mismo. Por eso, lo que queremos es indexar las entradas y las páginas. Quedaría de esta manera. En el caso de las entradas, podemos ocultar la fecha o mostrarla en función de si queremos posicionar, porque tenemos contenido constantemente actualizado, y si no, pues lo dejamos como contenido evergreen, ocultando la fecha. Aunque eso también depende de vuestra plantilla. En las páginas, absolutamente igual. Y en multimedia, como siempre, no-index, ocultar, incluso podríamos ocultar la caja de Joas, porque es un contenido que no vamos a publicar. En multimedia, en el caso de WordPress, cada vez que subimos una foto y la publicamos en un post, WordPress automáticamente nos genera una URL virtual donde incluye esa foto, aunque está asociada a otro post. Entonces, esto a veces se puede indexar y de esta manera le decimos que no se indexe, porque ensucia la SERP y nos genera una URL innecesaria que solo contiene la foto. Si tenéis vuestra plantilla, tiene opciones de porfolio o galería o cualquier otro contenido personalizado, aquí os aparecerá, después de multimedia, las opciones para indexar ese tipo de contenido. Aquí ya en función de si os interesa o no, pues lo marcáis como index o como no index. Y en las taxonomías ocurre lo mismo con el no-follow. En nuestro caso, no nos interesa indexar ni las categorías, ni las etiquetas, ni el formato, pero si nos interesa que esas páginas, como inevitablemente van a tener enlaces, pues sí que se marquen como follow. Entonces, en cuanto le ponemos el no-index, las categorías van a ser follow, a partir de ahora. Este es el último cambio que han introducido, por lo que os decía. ¿Por qué? Porque la autoridad o el link-juice se traspasa, se pone no index, pero pone follow, se traspasa la autoridad por la cantidad de enlaces. Entonces, da igual que estos enlaces sean no-follow. ¿Por qué? Porque la autoridad se va a repartir entre la cantidad de enlaces totales que haya. Si hay 10 enlaces, cada página recibirá una décima parte de ese link-juice. Por eso no tiene sentido ya ponerle no-follow. Aunque, como veremos, en las páginas y en las entradas, sí podemos especificar que sea follow o no-follow para los enlaces externos. ¿Los archivos de autor? Bueno, pues en este caso nosotros los activamos, pero no los indexamos para evitar el contenido duplicado, ya que, por ejemplo, si un autor escribe mucho sobre una categoría concreta, la página de autor y la página de la categoría mostrará absolutamente los mismos artículos, y esto pasaría igual en la página principal. Entonces, es importante no indexarlos, pero en nuestro caso, por ejemplo, los mantenemos activos para que se pueda ver los artículos que hemos escrito como revista, como autor personal, o, por ejemplo, para las páginas de autor de invitados. Aquí aparecen todos los artículos que han escrito los invitados, y, por ejemplo, podríamos ver artículos escritos por David Ayala, que en este caso solo tenemos uno, pero así podrías ver, si tuviera más, ver todos los artículos que ha escrito David Ayala. Lo mismo para los archivos por fecha. En nuestro caso no lo queremos ni indexar ni tener activado, pero esto nos permitiría generar URLs para cada uno de los meses en los que hemos publicado artículos, de tal manera que podríamos acceder a un mes concreto para ver esos artículos. En nuestro caso no nos interesa, entonces lo mantenemos desactivado y en no index. Realmente, aunque lo tuviéramos en index, no haríamos nada porque está desactivado. Y luego, en la última opción, le decimos que no nos indexe la paginación, es decir, la página 1, la página 2 y la página 3, porque la plantilla ya incluye los enlaces Next y Pref en la cabecera para indicarle a Google que la página principal o de una categoría continúa en su página siguiente, de tal manera que Google no lee solo la página principal, sino que lo lee todo como una única página y sigue los enlaces de todas ellas. Las siguientes opciones, si queremos utilizar las meta keywords dentro de las categorías, páginas, artículos, etiquetas, que en nuestro caso sí, aunque realmente no las utilizamos, lo podríamos desactivar sin problema, y forzar la etiqueta MetaRobots no Open Directory. Esto sirve para que cuando nosotros configuramos la metadescripción de una página o de cualquier URL, siempre Google tenga en cuenta esa metadescripción y no otra metadescripción que pudiera aparecer en el directorio abierto. En este caso, es bastante raro que suceda, pero puede suceder, entonces es mejor tenerlo siempre activado. Si vamos a Social, tenemos las mismas opciones que siempre, indicar todas nuestras páginas de perfiles sociales. En Facebook, esta opción activa los datos Open Graph, que es lo que nos sirve para que Facebook pueda rastrear, hacer una precarga del contenido de esa página, y aquí especificamos el título, descripción e imagen que debe aparecer cuando compartimos en Facebook, si ese artículo o página concreta no tiene una imagen o un título o descripción optimizados. Y por defecto utilizará esta imagen. Nada más, esto no ha cambiado nada, en Twitter igual, lo tenemos que tener activado. Para que nos muestre el resumen con la imagen grande cada vez que compartamos un enlace dentro de Twitter. En Pinterest, aquí podemos verificar nuestro dominio con nuestra cuenta. Y en Google+, esto es importante, siempre añadir la página para que Google identifique el autor. Bueno, en este caso sería el publicador, y debemos indicar simplemente nuestra página de Google+, para que esto aparezca aquí. Lo vais a ver enseguida, como cargue, hacemos Publisher, nos incluye el enlace que le diría a Google quién es el autor en Google+, de esta página. Si es una página de empresa, se llamará Publisher, y si es un artículo, como vamos a ver aquí, por ejemplo, en vez de Publisher pondrá author. Por eso tenemos que tener configurado nuestro perfil de Google+. Tenemos aquí author, en este caso nos saca el perfil de Facebook, que es otra página, pero yo podría ponerle también el author de Google+. No lo tengo configurado, pero bueno, se puede configurar fácilmente en las opciones de usuario. Vale, esta parte ya la tendríamos, el mapa del sitio. Vale, aquí también me habéis hecho bastantes preguntas, y bueno, hay que tener claro que, al igual que en el panel de control, en las opciones de Webmaster Tools, si lo hacemos desde el propio plugin, no hace falta que instalemos ningún plugin más, o verifiquemos la web desde otro sitio, ¿vale? Si verificamos nuestra web desde aquí, con eso se acaba la configuración. Y si la verificamos a través de Analytics, o subiendo un archivo que nos da Webmaster Tools, o Bing, o Yandex, para verificar nuestra web, no haría falta que rellenaramos esta parte de aquí. Pues con el mapa del sitio ocurre lo mismo. Si ya utilizamos un plugin que nos genera el mapa del sitio, esto lo podemos desactivar. ¿Que no tenemos un plugin para generar el archivo del mapa en XML? Pues lo activamos, y automáticamente nos genera esta URL, que es la que debemos copiar. ¿Vale? Vendríamos aquí a SES Console, a Sitemap, y desde aquí, añadir o probar Sitemap, añadiríamos el final. ¿Vale? sh1.com barra sitemap guión bajo index punto XML. Como veis, él ya prácticamente nos ha indexado todo el contenido, las que faltan, son páginas que le hemos dicho precisamente que no nos indexe, porque no nos interesa que las indexe, pero prácticamente está todo el contenido aquí. Esto es lo importante, que la diferencia entre las indexadas y las enviadas sea mínima. ¿Vale? Y que controléis que realmente las que no se están indexando son porque vosotros no queréis. Entonces, nosotros, para configurar el Sitemap, lo que hemos dicho es que no nos incluya las páginas de autor, porque precisamente las hemos mantenido activas, pero no las estamos indexando. Con lo cual, no nos interesa informar a Google de que esas URLs existan para que no pierda tiempo. La importancia del Sitemap es para explicarle a Google cuál es la estructura de toda nuestra web. Entonces, debemos incluir solo aquellas URLs que realmente vayan a posicionar, porque son las que queremos que pase Google y vaya rastreando todo su contenido. No tiene sentido añadir al Sitemap páginas o URLs que no vaya a indexar. ¿Vale? Es importante que Google solo tenga las páginas justas y necesarias para que consiga rastrear todas las páginas y se tire el mayor tiempo posible para indexar todo el contenido que hay en ellas. Entonces, ahora iríamos a tipos de contenido y le diríamos que nos indexe las entradas y las páginas. Y el multimedia, que es lo que hemos visto antes en Títulos y Metas, que no nos indexe el multimedia, no nos hace falta. Si tenéis una sección de porfolio, aparecería a continuación. O una sección de galería o contenido personalizado, ahí ya depende de vuestras necesidades. Si, por ejemplo, tenéis un porfolio, pues sí que nos interesa que el porfolio esté indexado. Y si tiene que estar indexado, tiene que estar en nuestro Sitemap. En entradas excluidas, aquí podríamos añadir los IDs de artículos que no nos interesara indexar. Por ejemplo, nosotros tenemos una página de agradecimiento para los usuarios que se suscriben a nuestro boletín por correo electrónico. Entonces, aquí lo que hacemos simplemente iríamos a la página en concreto, pondríamos el ratón encima y si os fijáis en la barra de estado, abajo del todo, en esta parte de aquí, aparece el post igual 1549. Pues ese es el ID. De hecho, cuando entramos en un artículo, nos aparece aquí el ID. Pues ese ID es el que debemos poner aquí, separado por comas, por cada una de las páginas que no queramos que se añada al Sitemap. Y por último, tenemos las taxonomías. En nuestro caso, no queremos indexar ni las categorías ni las etiquetas, para evitar contenido duplicado. Pero, ¿qué ocurre? Que en nuestro caso, sí tenemos una categoría que nos interesa indexar y que, de hecho, ha llegado a posicionar, que es la categoría de SEO. Y la estamos intentando posicionar, aunque no estamos trabajando mucho en ella, para la palabra clave trucos SEO. Bueno, aparte de que deberíamos optimizar el título y un poquito más el texto, como veis, hemos añadido bastante. Y esto es una categoría. Entonces, lo que hacemos es mostrar el listado y este texto para ayudar a su posicionamiento. ¿Por qué? Porque generalmente las categorías solo muestran listado de artículos. Entonces, al añadirle contenido, si os fijáis, sería casi como un mini post, que además ofrece contenido dinámico, es decir, que cada vez que publicamos un artículo en esta categoría, se va a ir añadiendo aquí un poquito más de texto y un poquito más y un poquito más. De tal manera que Google entiende que es una categoría muy relevante para la palabra clave trucos SEO. O SEO trucos, o técnicas SEO, o posicionamiento web. Pero bueno, esto ya lo iremos haciendo. Entonces, claro, aquí sí nos interesa indexarla. ¿Cómo lo hacemos? Pues muy sencillo. A pesar de que en Títulos y Metas le hemos dicho que no nos indexe las categorías, y en el mapa del sitio le hemos dicho que tampoco nos la incluya, si editamos la categoría, seguimos teniendo la opción avanzada aquí para indexar la categoría. Por defecto, las categorías no se indexan, ¿lo veis? Pero nosotros le decimos que sí se indexe. De tal manera que en el código fuente de esta categoría ya no tendremos el no index aquí. Tampoco nos incluye el follow. ¿Por qué? Porque cuando no indicas nada, Google interpreta que debe seguir todos los enlaces de esta página. Como hemos dicho antes, no tiene sentido añadirle no follow porque sí queremos traspasar toda la autoridad. Como ahora la autoridad se traspasa por el número de enlaces y no por la cantidad de enlaces follow que hay en una página, todo se mantiene follow. Aunque todo esto lo puede... Si, por ejemplo, quisierais, por alguna extraña razón, que los enlaces fueran no follow, sí que tendríais que editar la plantilla manualmente y buscar estos enlaces, por ejemplo, el de la categoría o el del artículo, para que fueran no follow. Pero eso ya requiere un poquito más de programación avanzada. Eso en cuanto al mapa del sitio y a la indexación de categorías. Vamos avanzado y aquí tampoco ha cambiado gran cosa. Seguimos teniendo lo de las migas de pan, que en nuestro caso no lo tenemos activado, pero es muy fácil. Simplemente tenéis que añadir el código que os indica en esta página, en vuestra plantilla. Generalmente en la plantilla header.php, buscáis la etiqueta barra nav, que es justo donde acaba la navegación, pegáis ese código y en teoría debería mostrarse más o menos bien. Luego sí que habría que personalizarlo a través de CSS. Los enlaces permanentes se mantienen absolutamente igual, pero estas opciones son un poco confusas, porque el quitar y conservar a veces puede llevar a confusión. Bueno, quitar la categoría base. Cuando entramos en una categoría, WordPress automáticamente nos pone la categoría base category, que es esto de aquí. Entonces nosotros, para que no nos aparezca aquí la palabra category, directamente le decimos que nos la quite. Entonces, al quitarla, como veis, no sé si haciendo así, nos lleva a un artículo que empieza por SEO. Si os fijáis, la categoría SEO ya no lleva adelante la palabra category. Pues esto se hace desde aquí. Redirección a las URLs de los adjuntos hacia la URL de la entrada. Esto es lo que os comentaba antes del multimedia. Esos artículos que contienen única y exclusivamente la foto que hemos subido, al activar la redirección, van a redirigir automáticamente al post donde aparece esa imagen. Esto siempre tiene que estar activo. Limpiar enlaces permanentes. Quitarnos las palabras clave vacías. Por ejemplo, si entramos en este artículo y activamos esta opción, bueno, activamos no, quitamos las palabras clave, aquí es donde viene la diferencia, lo que nos haría sería quitar palabras como esta. Artículos, preposiciones, palabras vacías. Básicamente que lo único que hacen es ampliar la longitud de la URL. Por eso con esta opción las quitaríamos. Nosotros las mantenemos activas porque siempre personalizamos la URL de cada uno de los artículos. ¿Qué pasa? Que si en algún artículo, por ejemplo, quisiéramos que fuera penalizaciones de Google, porque la palabra clave es penalizaciones de Google, si quitáramos las palabras vacías, automáticamente nos quitaría esto, penalización Google. Entonces no quedaría bien, no lo tendríamos optimizado para la palabra clave, que es penalización de Google. Entonces siempre lo mantenemos activo. Es decir, conservamos las palabras vacías. ReplayToCom lo quitamos siempre. Y lo de las URLs feas lo dejamos en redirección porque esto a veces da problemas. Entonces, como es una opción avanzada que realmente no nos interesa, lo dejamos así. El RSS tampoco ha variado. Simplemente aquí podemos indicar con estas variables que cuando alguien lea el artículo, en un lector de RSS siempre aparezca un enlace al artículo original y al blog y ya está. Y en herramientas, como siempre, tenemos el editor de archivos, el editor masivo de títulos y metadescripciones para todos los artículos, e importar y exportar las opciones del plugin de SEO, o bien a otra instalación o a otro plugin que utilice la misma configuración de SEO. En el editor de archivos, lo más importante es siempre generar, si tenéis un archivo robots virtual, os aparecerá aquí un botón que pone crear un archivo robots, le dais, y lo más importante es que aparezca esta parte de aquí, que es lo del ReplayToCom, que en este caso nosotros lo forzamos, como ya en Yoast le hemos dicho que nos quite el ReplayToCom no haría falta, pero por si acaso fallará alguna vez el plugin, lo incluimos. Esta línea de aquí que le indica a Google cuál es el sitemap, que también lo hemos añadido en Search Console, y ya está. Esta parte de aquí es simplemente para asegurarnos de que no se indexan los parámetros de búsqueda interna de la web, los feeds, los trackbacks y demás. Esto lo podéis ver si entráis en seoh1.com.robots.txt, podéis acceder a esto, lo podéis copiar perfectamente sin problema, y ya está. Eso sí, aseguraos siempre que en vuestro archivo robots no aparece esta línea. Disallow all. Si apareciese esto, le estaríamos diciendo a Google que para cualquier robot que acceda a nuestra web, no puede acceder a ningún contenido. Entonces, eso nunca debía aparecer, a no ser que todavía estemos configurando nuestra web y no nos interesa que Google todavía indexe nuestro contenido. Y luego, en la consola de búsqueda, esto nos permite conectar, además de lo que hemos visto antes, para verificar nuestra web, esto lo que nos sirve es para conectar el dominio con la consola de Search Console de Google para detectar las páginas que están dando error 404 o error 500 de servidor. Y además nos lo clasifica por escritorio, por smartphone, teléfono sencillo y ajustes. De tal manera que podemos ver rápidamente qué páginas tienen enlaces que están dando problemas. Por ejemplo, yo ahora aquí podría ver, por cualquier razón, nos ha indexado esta URL, pero la URL no existe. Si vamos a seoh1, damos esta URL, vamos a ver que nos va a dar error. Entonces, desde aquí podemos configurar la redirección, crear una redirección desde aquí, marcar como solucionado o ver esta URL. Entonces, crearíamos una redirección y aquí nos explica cómo se puede hacer, pero la pega que tiene es que tiene que ser con el plugin premium. Entonces, con cualquier plugin para crear redirecciones, por ejemplo, yo el que utilizamos aquí es simple301 redirect, si no recuerdo mal. Es este, simple301 redirect y es tan sencillo como esto. Venís a ajustes, 301 redirect, ponéis la URL antigua y la URL nueva. ¿Veis? Hemos corregido unos cuantos. Aquí se nos había colado un, por lo que sea, Google lo indexó o quedó enlazado desde algún sitio y nosotros le decimos que esta era la antigua y esta es la nueva. Ya está, no tiene más. Y con eso solucionamos los errores 404. Esto lo podemos ver desde SES Console, pero bueno, pues tenerlo aquí desde la consola de búsqueda nos evita tener que entrar en SES Console, ir a errores de rastreo, descargar la tabla, etc. Aquí simplemente vemos ya la página y desde el plugin haríamos la redirección y listo. Bueno, y antes de acabar, como hemos visto, en las categorías y en las etiquetas no podemos marcar el follow o no follow. Como os decía, en las páginas estáticas y en los artículos sí podemos, ¿vale? Entonces, si vamos al final, a la caja de Yoast, dentro de un post, vendríamos a la sección de avanzado y aquí podemos especificar de forma manual si queremos que ese post o página se indexe o no se indexe y como lo tenemos por defecto en index, no tendríamos que hacer nada más. Pero aquí, justo debajo sí, podemos indicarle que todos los enlaces que haya en este artículo no los siga para que no traspase ese link-juice, ¿vale? Aquí sí tenemos la opción y, por ejemplo, aquí esta es una página estática en concreto, podemos indicarle follow o no follow igualmente. También tenéis estas opciones para el MetaRobots avanzado. El no Open Directory ya lo hemos configurado en Yoast, pero nos permite añadirle más opciones. Por ejemplo, que no indexe las imágenes, que no nos indexe el AKH, si no recuerdo mal, que era esto, y que no nos muestre un snippet optimizado, ¿vale? En este caso, lo único que nos interesa es el Open Directory y hasta imaginaros también que este artículo es una variación de un artículo original, pero no queremos que nos genere contenido duplicado. Entonces, lo que simplemente tenemos que hacer sería coger la URL del artículo original y pegarla aquí, ¿vale? Esto es bastante raro que se tenga que hacer, pero bueno, imagínate que cambias la URL o que este artículo al final lo acabas publicando en otro blog, pero quieres mantenerlo en este blog. Pues simplemente le dirías no index y le indicarías el canonical para que le traspasara toda la fuerza al artículo nuevo que has publicado en otro sitio. Y nada más. Siempre recordad que esto debería estar en follow generalmente porque con otros plugins o de manera, de forma manual, podéis marcar no follow los enlaces que no queráis que Google siga rastreando y traspase autoridad. Bueno, pues hasta aquí todas las nuevas funcionalidades que ha incluido el plugin. Si tenéis cualquier duda o sugerencia, me la dejáis en los comentarios y en cuanto tenga un ratillo os contesto. ¡Un saludo!